Hola, soy Diego García, director del Instituto Lectura Fácil. Quería felicitaros por vuestro décimo aniversario en nombre de todo mi equipo. Para mí es una celebración un tanto especial porque llevo acudiendo a los congresos GIGAP ya desde mi época de estudiante, ya que como jurista y politólogo siempre he encontrado en el GIGAP un espacio muy interesante para compartir experiencias relacionadas con la gestión pública. En este décimo congreso acudo ya como profesional para seguir generando ideas y compartiendo reflexiones junto a vosotras y vosotros. Os deseo muchos más años de éxitos y que la comunidad GIGAP siga siendo referencia para los profesionales vinculados a la administración pública. Un saludo.